Señor Yeager, para quien cree que trabajo, intenta proteger a su familia. Eso es admirable. Yo intento defender este país de una guerra alienígena. Ya tuvimos una buena dosis, lo consentiremos otra. Verá, hay una versión de esta conversación en la que usted vuelve a su granero, su hija se gradúa con matrícula y la vida que conocemos continúa. No tiene ni idea de en lo que se ha metido. ¿En serio? ¿Y cuál es la otra versión? ¿Aquella en la que ordena matar a mi niña? ¿O se armará de valor y lo hará usted? ¿Usted qué prefiere? ¿Usted qué prefiere? Gracias por ver el video.